¿Vinieron todos? ¿Qué pasó? Ven. Carmen, necesito darle una información. Josefa, ¿tú sabes qué pasó? ¿Alguna idea? ¿No? Bueno, además está decir que esto es absolutamente confidencial. Carmen. Fuera de todo protocolo, yo me tomé la libertad y pedí que compararan las huellas de su hija con los restos que encontraba en Santiago. Y a pesar que no eran las condiciones óptimas, por el tiempo que había pasado después del fallecimiento, se logró comprobar y corroborar que... que los restos corresponden a los de su hija. no, no. ¡Oh! ¡Ah! Lo mataron, lo mataron, mataron a ti. Todos necesitamos sentirnos seguros. Es parte de la naturaleza humana. Construimos redes para que así sea la familia, la pareja, los amigos. Con todos ellos hacemos una promesa de cuidarnos mutuamente, de darnos seguridad y de jamás traicionarnos. Pero la seguridad es una ilusión. Porque al final del día cualquiera te puede traicionar. Eso fue lo que hicieron Marco, Raimundo y Benjamín conmigo. Me traicionaron. Se trata de un asesino que secuestra a las mujeres, luego las asesina y las descuartiza. Carmen vio unas fotos de unas manos en mi oficina y creyó que eran las de Daniela. Yo le pedí al forense que descartara esa información. ¿Unas manos? ¡Qué horror! Lo vi hoy en el diario que habían encontrado un cuerpo. Yo no lo podía creer, pero lamentablemente era cierto. Son las partes de Daniela. No, 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 despierte aquí. Llevarla a la clínica. Vamos.